Salaberry presentó su renuncia al partido aprista peruano el 7 de febrero, fecha en la que vencía el plazo de ley para hacerlo, pensando en las elecciones municipales y regionales de este año. Esta decisión generó un terremoto político en el APRA, del cual aún se sienten réplicas de menor intensidad en estos días. Sobre su salida se ha dicho mucho, sin embargo en este informe exclusivo vamos a presentar lo que sería parte de la correspondencia electrónica entre Salaberry y Alan García, versión que recogimos del periódico regional de Primera. El joven empresario a pocos días de presentar su dimisión al partido de Haya de la Torre, buscó el respaldo de la dirigencia nacional y con el primero que se habría contactado fue con nada menos, que el expresidente de la República, Alan García, a quien a través de un mensaje electrónico, enviado presuntamente el 12 de febrero, desde su teléfono celular, titulado Situación Trujillo, explicó los motivos de su renuncia. La misiva escrita con un fervor casi religioso por el líder del movimiento Democracia, Seguridad y Valores, dice lo siguiente. Estimado presidente, nunca pude agradecerle por el noble gesto que tuvo conmigo en el 2010, cuando me permitió acompañarlo a visitar sus obras en el país, recuerdos que los llevaré siempre conmigo y se los contaré con gran emoción algún día a mis nietos. El correo fue enviado desde la cuenta desalaberry.com.pe a la cuenta de Líder Aprista, oficina de Alan García, arroba yahoo.com. Líneas más abajo aduce que además es fundamental que se acabe con la candidatura de José Murgia a la presidencia del Gobierno Regional de la Libertad. En otro momento, el ahora llamado disidente Aprista denuncia que existe una cúpula regional, enquistada en el poder por más de 30 años, que intenta boicotear su elección. Bueno, en primer lugar yo creo que es una falta de respeto a quien se lo envió. Yo sería incapaz de enviar a los medios de comunicación correos internos en la cual yo me contacto con el presidente García, porque es una opinión que hay que reservarla. Es una opinión personal en la cual espero otra respuesta a mi correo. Esto es una falta de respeto, así como hay otra falta de respeto estos días a la institución que lo cobija, yo creo que es una falta de respeto al presidente García. Lo que era un secreto a voces queda confirmado con este correo electrónico. Salaberry agregó que esta situación pone en riesgo la elección de García Pérez como presidente en el 2016, siendo esto lo que más importa. La respuesta de Alan García no se hizo esperar y si Salaberry tenía alguna esperanza de su apoyo, se equivocó, debido a que en la interpretación de la carta, el máximo líder del APRA solo le deseó buena suerte. García le recalca que si tomó la decisión de separarse del partido, no sea parte de las enseñanzas de Haya de la Torre, fundador de esta agrupación. Porque es una información de carácter político que interesa a todo el electorado y a la opinión pública. Consecuentemente me parece a mí que hay un exceso de sensibilidad de Daniel Salaberry, que es un buen candidato y que puede malograr su imagen con una denuncia en la cual pretende cubrirse. A la hora exaprista lo encontramos en su local de campaña, en el tercer piso del centro comercial Oro Azul, y al ser consultado por estas misivas, reconoció que parte de esta información fue escrita por él. Sí es mi correo electrónico, parte del tenor es cierto, pero hay otra parte del tenor que no ha sido escrito por mí, tampoco es el tenor de la respuesta del presidente García. Recientemente Salaberry ha criticado duramente al partido aprista y adujo que solo cuenta con un 10% de voto duro y otro 40% son votos antiapristas, lo que ha terminado de enemistarlo con la agrupación que lo puso en el escenario político. Yo encontré a un APRA de 20% y dejé a un APRA con 41%. Ayer en Huanchaco hemos visto que ese APRA volvió a su realidad de 20%. No pueden decir que yo he sido poco grato, ¿no? Es su cálculo político, si tú te das cuenta, retrocedamos la cinta a octubre del 2010, Daniel Salaberry sacó más del 40% y si fuera antiaprista, él fue por el partido, no hubiese sacado esa votación. Las estadísticas lo dicen, no sé qué estadísticas estará declarando Daniel, pero verdaderamente yo creo que son fuera de lugar. Queda claro además que la dupla que formó con José Murgia en el 2010 quedó en el olvido. El joven político como lo ratifica, sí reiteró su pedido contra la postulación de José Murgia. No, mira, lo que yo haya conversado con Alan García tú entenderás que eso va a quedar dentro del fuero privado. Sí hice notar un malestar, más que un malestar, una necesidad y un clamor de la población por ver una renovación en la política y sobre todo en el partido en ese momento. Estos mensajes no harían más que confirmar que en Lima no se hizo ningún drama con su salida, tal como se pensaba, aunque en Trujillo la situación se prestó para anunciar una debacle partidaria, lo que tampoco ha ocurrido.